Hacen la foto de rigor, uno agarró el Gardel de oro, el otro agarró el micrófono, ok, los capangas están aquí también presentes en el día en que conoceremos a los nominados finalmente. Y yo agarro el hashtag, ok, numeral Premios Gardel 2016. ¿Estarán nominados? No sabemos, pero venimos a ser parte de la fiesta. Me gusta tu chaqueta. Estoy bien, estoy bien. Como estás lookado pensé que ibas a elegir este. ¿Cuál? ¿Qué dice? Soy el rey de la noche. Podría ser también, es que no lo vi, te digo. Pero bueno, está ocupado que estén aquí acompañando también, esperando a ver qué es lo que sucede. En un ratito se van a dar a conocer los nominados y sabremos a ver si están o no. Sí, ojalá que sí. Recién estábamos recordando con otros colegas tuyos de las veces que estuvimos nominados. Una de las anécdotas que tuvimos, mejor tapa, álbum de rock y tuvimos la suerte de perder con Gustavo Cerati. Bueno, ¿y se llevaron algún Gardel en alguna edición? Nunca, 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 jamás. Ya sé que el 2016 podría ser... No, aquel que nos robamos a un colega, pero no... No, ¿a quién? No te puedo decir, obviamente. Bueno, ya está, esto no lo decimos. No, pero estamos acostumbrados a volver sin nada. Así que ya, una vez más, no pasa nada. Pero igual, ¿cuántos años ya que apanga con la música? Veinte años. ¿Cuál que se me? Exactamente. Empezamos juntitos. Conjuntos, sí, sí, claro. Tal cual. Veinte y medio, diría yo. Y nosotros también, sí, ya el 21, el 1 de abril cumplimos nosotros los 20. Digo, tiene el cariño de la gente y 20 años no es poca cosa. La verdad, uno, más allá de los premios y todo, es un privilegio haber llegado a tener una banda 21 años. Así que ya ese es el premio que me llevo siempre, cada vez que voy a dormir es eso. Bueno, somos el canal de la música, los queremos, los tenemos siempre presentes en nuestra presentación. Así que ojalá nos enteremos que los capangas están nominados a la edición 2016 de los Premios Verde. Dios te oiga. ¿Y siempre sabés con quién? Con SEME.